Hola a todos, soy FC Potter. Gracias por estar aquí de vuelta conmigo en esta nueva apertura de presentación. Antes de empezar este primer vídeo del maratón, voy a explicar que el material que voy a presentar ahora, antes de que acabe el 2016, se trata de material antiguo de este año que por razones personales no pude grabar en su momento. Yo también tengo una vida, me pasan cosas y a veces no puedo grabar. Entonces tengo aquí material que voy a hacer en pequeños vídeos cortitos, intentaré que no superen los 10 minutos, si pueden ser entre 5 y 10, para enseñaros lo que salía en cada presentación, en cada sobre. Estos sobres los podéis comprar, algunos los quedarán también, cartas sueltas, sobres, los podéis comprar en la tienda de yugiohcards.es, ahí tenéis todo para comprar, nosotros tenéis todo lo actual, ¿vale? Vamos a empezar con el sobre de Millenium, Millenium Pack, vamos a abrirlo que hay 5. Entonces vamos a intentar que sea cortito y cada 2-3 días subiré un vídeo de estos cortitos también para acabar el año. Máquina del péndulo, juega Bandits Kids, el dragón negro de ojos rojos que la juega Jowy, el paladín oscuro que es de Jowy, me trae la fusión con Yugi, el dragón de calavera negra, la fusión de Jowy con Yugi, y ruina generalizada que este salía en videojuego. Segundo sobre, Kruskar Virus, la de Kaiba, con el texto nuevo, el texto nuevo era que le hacía, que le podía obligar a petar bichos o no. ¿Te obligaba a...? Hasta el siguiente turno, creo que. ¿Que podía el otro destruirse bichos o no? Si, ya la cambiamos. Nah, déjalo, que ya se la saben. Me parece que cambiaba a obligar a destruir a opcional, me parece que era el cambio. Exodius, buenísima, porque devuelve los bichos y lo bajas para los trenes. El mundo atún, con dibujo alternativo. Gaya, el caballero feroz. Si sale la cuarta rara, es que hay foil, ¿no? Me suena a la rara. Sí, porque tiene que haber una detrás. Cierto. ¿Y esta cuál es? El Gaya, fusión. Ah, la fusión de Gaya con el dibujo alternativo. Fusión de Gaya con dibujo alternativo. Estos sobres, al ser antiguos, que son de principios de año, pues se les salían todavía raras. Y si la cuarta era rara, la quinta era foil. Rueda de pesadilla, que la juega Marik. Ginete Borse, que lo juega Kaiba. Otro Exodius. Kuribo, con dibujo alternativo, muy chulo. Y símbolo de amistad. Esta me parece que en la serie no sale. Esto es lo que hacen, o sea, salen con las manitas y tal, en los primeros capítulos. Pero no... Como carta me parece que no salía en la serie. La Jean. El genio místico de la lámpara. Amigo de Kaiba, por supuesto. Abandonado. Es que sí, es el inquisit en inglés. Entonces aquí, renunciado, abandonado en el anime. Es que es... El texto antiguo en español era renunciado. Y sigue siendo renunciado. Lo que pasa es que en el anime español, en castellano, se tradujo como abandonado. Que tampoco está mal, está bien. En latino no sé cómo se tradujo. Y además es que significa otra cosa. Significa... Desacreditado. Como disavowed. Es una cosa distinta. Tiene varias traducciones. Que es que además lo mire como es muy viejo. Calamera invocada. Cráneo convocado. La cuarta es rara, así que viene foil. Guerrero pantera, la de Joey. Sacrifica un chivo y ataca. Siempre hace la misma jugada. Y el inmovilizador de... ¿De piernos o de pies? O sea, de verdad, piernas. Este lo juega Maric contra Mai en los últimos capítulos. El Maric malvado contra Mai. Y vamos con el último sobrecito. Bueno, una super y una vuelta. No, estas son super las dos. Son super las dos. Ah, sí. Dos super. Dos super. La araña lanzadora. Van Dizkiz contra Joey. El dragón negro a los ojos rojos. La Joey. El FGD, que es el que lo juega a los cinco jefes. La Jhin. Y por último, el guardián celta de Yugi. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Le dais dedo up. Like. Compartís lo que queráis. Y nos vemos en el próximo mini vídeo de Marathon. Hasta pronto. No. 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 Gracias por ver el video.